Los dos más importantes dentro del orden del día, creo que está relacionado a la tolerancia cero. Hemos adherido a la ley provincial de tolerancia cero al alcohol al momento de manejar. Se va a trabajar coordinadamente con el gobierno de la provincia. La idea no es superponernos, sino eficientizar, utilizar los recursos de la mejor manera posible. Y por supuesto, trabajar en el contexto de poder seguir bajando la siniestralidad y que las camas de los hospitales de nuestra ciudad estén cada día más vacías en relación a accidentes de tránsito que tengan que ver con el alcohol. Ya me habían informado el secretario de Servicios Públicos del municipio capitalino que están adquiriendo alcoholímetros debidamente homologados para este trabajo y que además el ministro está dispuesto a cooperar y entregar algunos alcoholímetros también a los inspectores de tránsito para que puedan realizar esta tarea.